este modelo cuenta con 7 versiones dos de ellas con motor diésel la que te vamos a mostrar en este vídeo es la llamada LE en transmisión automática comenzamos en el próximo vídeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la descripción del video podrás encontrar el número de contacto. Gracias por ver el video. 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 No olvides seguirnos en todas las redes sociales para que no te pierdas ninguno de los próximos lanzamientos. Los puedes encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quieres ver más videos como este no olvides suscribirte al canal, nos ayudará muchísimo dándonos un like y compartiendo el video. Nos vemos en el siguiente video.